Descubriendo mil y una formas de tomar café es un pequeño homenaje a los amantes del café para que nos mostréis cómo se disfruta del mismo en los diferentes lugares de España. Cada ritual es único y ahora nos gustaría conocer el tuyo. Nos gustaría que nos mandéis vídeos donde nos contéis cómo os gusta tomar el café, en qué momento del día, con qué compañía, hacia qué lugares os transporta y os hace viajar el olor del café, qué sensaciones o qué emociones os trae, qué recuerdos... Y todo eso nos lo podéis contar como queráis. Grabar un vídeo con un puesto de teléfono móvil o con una cámara más profesional. Cuanto más libres y creativos seáis, mejor quedará nuestro y vuestro documental. ¡Te apetece!